lunes inspiradores con david tomás y edu pascual hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de lunes inspiradores hoy veis que empezamos distinto de lo habitual y es que hoy edu por problemas digamos de última hora no puede estar en este capítulo y me deja me ha abandonado me deja aquí solo pero por suerte estoy acompañado de alguien a que a quien admiro mucho pilar jerico cómo estás hola david muy bien encantada de saludarte y de estar con con vosotros aunque aunque nos falte una de las personas falte edu exacto ya estamos huérfanos pero bueno lo importante eres tú que es a quien tenemos ganas de escuchar y que nos cuentes pues bueno nos hables sobre todo de tu último libro no descubre lo que de verdad te mueve que que has presentado ahora hace hace poquito y luego por supuesto conocerte y hablar de tu trayectoria profesional normalmente edu me suele dar paso para hablar del reto líder así que esta vez me voy a dar paso yo y hombre tengo un poquito de depresión porque estamos para mí ante una de las mayores expertas en liderazgo del mundo y voy a poner un reto en este caso un reto que tiene que ver con la productividad fijaros tenemos el experto en productividad nir eyal que él propone suprimir las listas de tareas aquellos que muchos tenemos una lista con 50.000 cosas que queremos hacer pues nos dice oye tienes que eliminar las listas de tareas suprime las de tu vida y en lugar de esto utiliza la técnica que le llama time boxing que consiste básicamente en olvidarte de la lista de tareas y cualquier cosa que tengas que hacer ponerla en tu calendario y dedicarle un tiempo 15 minutos una hora cinco horas lo que sea en cualquier caso cambiar la forma en que trabajas que esto hará que en principio seas más productivo y también vayas un poquito más relajado porque sabes todo lo que tienes que hacer así que el reto líder de esta semana consiste básicamente en esto en dejar la lista de tareas y convertirla en un time boxing bueno pues con el con el reto líder que lo dejamos aquí para que lo trabajéis entramos ya pilar a hablar de ti de tu libro y de toda tu experiencia sabes que arrancamos el podcast siempre pues preguntándote qué es para ti un lunes pilar cuéntanos qué supone para ti un lunes a mí los lunes me gustan bastante la verdad porque me considero una afortunada trabajo en lo que en lo que no sabía ni que existía cuando estudiaba la carrera siquiera y entonces a mí me parece un día lleno de posibilidades y de oportunidades porque es el comienzo de una semana no a mí me gustan la verdad no no siento el el lunes triste no el blue monday monday no sólo lo siento no porque lo percibo como como eso como un mundo de posibilidades que además dependen de cada uno de nosotros sin duda pues hoy nos quedamos con esta idea que es el objetivo queremos traer a personas que los lunes los disfruten y nos cuenten por qué disfrutan de estos lunes no te he hecho la introducción pero es yo creo que no hace falta no yo creo que todos los que nos escucháis habéis leído seguro en algún momento pues sus columnas en el país no que alcanzan a millones de personas no eres como decía un referente en liderazgo doctora en organización de empresas vas por el octavo por el octavo libro que se dice pronto hoy luego tienes un montón de reconocimientos entre ellos estar en el top 100 mujeres líderes y recibir la cruz al mérito militar y cruz al mérito policial por el desarrollo del liderazgo entonces toda esta carrera de éxito nos gusta mucho entender cómo empieza esa carrera como empieza y también cuáles fueron las bases aquellas ideas que de pequeñita te marcaron aquellos valores que tu familia te insistía que tenías que desarrollar como he comentado antes yo no sabía que existía el mundo de la consultoría o de la conferencia fue algo que fui descubriendo no sí que es cierto que escribir me ha gustado desde muy temprana edad yo antes pintaba antes que decir con seis años me encantaba pintar y a los nueve descubrí la escritura no de hecho me financé mis viajes de fin de curso con premios literarios entonces a mí me encantaba escribir realmente y pero siempre me habían desanimado la verdad es que siempre me desanimaban decían que no iba a poder vivir de lo que escribiera y que eran muy pocos los escritores que tuvieran éxito y pero bueno lo cierto es que yo creo que la escritura ha sido quizás el trampolín que me ha permitido desarrollar otras cosas de mi vida profesional no la verdad es que no ya digo que me considero afortunada porque no es que yo tuviera un plan fijado que dijera tengo que ir por aquí yo me muevo más por ir descubriendo y dejarte sorprender por la vida no creo que las personas nos movemos o por mapas o por brújulas mapas que tenemos todo muy planificado brújulas que intentamos definir una buena una buena guía para poder ir reconociendo las oportunidades yo creo que soy más de la segunda opción y en esa guía en esa brújula los valores la pasión el entusiasmo por lo que haces poner en valor las personas siempre en todas las interacciones que intento hacer o que tengo con con clientes con colaboradores con el equipo pero en definitiva a mí me interesa mucho el ser humano me considero una renacentista de esta época en la que me interesa el ser humano desde muchas perspectivas siempre me he centrado o casi siempre me he centrado en el mundo laboral pero pero básicamente también insisto que hasta fue un enamoramiento digamos que he tenido muchos flechazos a lo largo de mi carrera profesional de los cuales jamás podía imaginar cómo te pasa con un buen flechazo que no te puedes no lo puedes prever hoy estudiaste económicas no en la autónoma de madrid esto lo poco por porque tenías claro que el mundo de la empresa es lo que iba un poco marcar tu vida tú no sé si te dudaste en el tema de las personas cómo fue esa elección yo estudié en universidades y he estudiado en el ramiro de maestu en el instituto público y era una enamorada de la historia de la me gustaban mucho estaba muchas cosas y me gustaban también las ciencias exactas y la verdad es que tenía un lío porque no sabes estudiar ciencias exactas o humanidades entonces mi padre me la víspera de echar la matrícula en la universidad me llevó a casa de unos amigos que eran headhunters y la mujer me dijo que por qué no estudiaba empresariales que yo no sabía ni lo que era porque a mí la empresa no me había resultado nunca atractiva realmente pues eso con 17 18 años y me metí precisamente en esta carrera porque tenía esta mezcla de empresa de humanidades sociología e historia bueno humanidades en general con una parte técnica de números y por eso hice pero vamos es decir que estuve en crisis de carrera durante los primeros años hasta que de nuevo me di cuenta de que me volvía a enamorar me enamoré y de hecho di clases también he dado clases en la universidad durante unos años y tus primeras experiencias profesionales creo que tuvieron que ver con el mundo de las personas de la selección y no 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 que va que va mis inicios fueron también así un poco curiosos no porque mi padre murió cuando yo terminaba la carrera y entonces gracias a un amigo de mi padre entré a trabajar en una empresa de transportes de mercancías y claro pues lo mismo no era a mí ya me había gustado los recursos humanos en quinto ya me había enamorado de la parte de personas en quinto de carrera pero bueno había que empezar a trabajar la situación en mi familia se complicó bastante entonces había que empezar a trabajar y esa fue una oportunidad que siempre le agradecí pero dure poco dure menos de un año luego pasé a renfe mi primer libro es de ahí como coautora con con dos personas una de ellas además magnífica en el mundo de los ferrocarriles y ya es cuando pasé al mundo de la gestión del conocimiento en euroforum y ya es cuando llegué finalmente a hay group que fue la gran escuela en el mundo de la consultoría pero hasta llegar a hay pasaron unos 33 años y pico en el que iba descubriendo mi propio camino o sea yo creo que incluso cuando los jóvenes a veces no saben qué hacer pues yo también me tiré años sin saber qué hacer pero lo interesante es experimentar y abrirte a vivir a vivir experiencias y darte el permiso y también equivocarte pero tener la velocidad rápida de salir cuando crees que te has equivocado sin duda no es una gran recomendación no cuando eres joven probar muchas cosas y al final acabas descubriendo lo que te gusta no porque si no es difícil que encuentres esa pasión y cómo fue digamos esa experiencia de consultoría y trabajar ya en el área de liderazgo y de personas cuáles fueron tus primeros aprendizajes bueno la verdad es que yo cuando conocí ya tenía 20 20 tampoco tenía tantos 20 que tendría 25 25 26 conocí el mundo de la consultoría me quedé maravillada cómo era posible que pagaran por algo que yo hubiera hecho vamos que yo estaba enamorada de acceder al conocimiento de acceder a experiencias de acceder a clientes a realidades a posibilidades poder ayudar a clientes me quedé absolutamente fascinada con ese mundo no y de hecho en mi tesis doctoral que ya llevaba un tiempo haciéndola porque ya no tiene el doctorado etcétera la enfoque en gestión del talento que luego dio pie a mi primer libro como autor como autora independiente en el año 2001 yo tenía 20 muy pocos 20 y poquitos años 20 y la verdad es que fue fascinante no acceder a todo aquel conocimiento y poder publicar y empezar a dar conferencias yo iba siempre vestida de mayor porque era muy joven y ya es cuando empezó mi carrera internacional pero insisto que todo de manera me dejé sorprender no reconozco que que sinceramente fuera como insisto una planificación oye y el paso no de estar trabajando en estas consultoras de un cierto tamaño y lanzarte tú a lanzar tu propia compañía que además ahora estáis en en distintos países no eso es un equipo significativo cómo fue cómo te decidiste que te costó o lo tenías también en mente hoy en algún momento quiero lanzar mi propio proyecto yo sí lo tenía en mente yo momento en el que determinados perfiles no somos más almas libres entonces yo creo que también hay que saber reconocer cuando uno es más un alma libre que define los días de trabajo las formas de trabajo entonces yo era yo siempre he sido así la verdad entonces también descubrí durante el proceso que había personas pues que montaban sus propias proyectos sus propias empresas y la verdad es que se dio una oportunidad en que aproveché y que y que me lo tomé como bueno es cuando me fui y luego me fui a vercle y a estudiar empecé a empecé a estudiar ya a nivel internacional lo que no había podido hacer por el fallecimiento de mi padre había hecho erasmus pero no había podido tomar la beca que quería realmente para para ir a eeuu y entonces ahí aproveché y luego ya la verdad es que empecé por mi cuenta ya no siempre con socios yo siempre me ha gustado vivir la experiencia profesional compartida creo que se disfruta mucho más y claro también era pero arrancaste tu consultor a viap en el 2011 que no era precisamente el mejor momento para arrancar una compañía no te os fue bien desde el minuto uno como fuese ese arranque bueno la verdad es que yo había empezado bastante antes como autónoma con mis propias empresas con socios tal habíamos empezado antes allá yo empezado en el año 2003 si mal no recuerdo entonces ya llevaba una trayectoria ya tenía una base de clientes el principio fue muy complicado te hablo del 2003 y yo suelo contar una anécdota que a mí me definió no porque claro de haber publicado un libro gestión del talento que te invitan a distintos países que se convierte en un best seller en su mundo ojo en su mundo que se abre que es un libro de referencia en muchas universidades en latinoamérica y en españa o al menos lo fue de repente sales de la compañía y es lo que dicen ya llamas a las puertas de clientes y ya no eres tú porque estás avalada por una marca detrás y a mí aquello me impresionó mucho me impresionó notablemente entonces había que arrancar de cero es cuando empecé a dar clases de universidad etcétera y hay una frase que a mis cosas no me salían no me salían bien no llegaba a fin de mes tuve muchas dificultades le pedí dinero incluso de la parte que me correspondía muy poca de mi padre pero bueno hasta lo pedí a mi madre que a quien lo puso quien la tenía para poder llegar a fin de mes nada más no me monté por mi cuenta etcétera entonces aquel año ocurrieron todos estos temas no y como digo pasé miedo pasé bastante miedo no de no afrontar los pagos etcétera de que los clientes no quisieran contratar los servicios que habían que nos habían estado contratando antes pero bueno y entonces allí la frase que yo escucho en aquel momento que lo tengo en alguno de los libros en el de change mindset es que es poco científica es decir pero dice lo que entregues al universo el universo te lo devuelve y eso a mí me valió y entonces dije mira me dejo me tengo que dejar la piel y algún día encontraré los frutos la dejarte la piel pero con aprendizaje tampoco dándote golpes contra un muro no y y es verdad y surgió una oportunidad con un cliente magnífico y mira toda aquella experiencia me permitió aquel proceso difícil me permitió publicar el libro de no miedo en el año 2006 que fue un best seller de nivel internacional entonces fíjate qué experiencia tan complicada me la utilizo como utilicé como un ingrediente fundamental para poder reciclarla yo creo que las experiencias a veces difíciles hay que tener la habilidad del reciclaje para devolverlo al al mundo no a nuestro mundo a nuestra sociedad a las personas que nos rodean por tanto cuando montamos vía con marta romo inicialmente tenemos más socios pero con marta romo ya veníamos una trayectoria y la verdad es que fue muy fácil y enseguida que el primer año ya estábamos en más de un millón de euros de facturación para una empresa nicho que es nuestro que estamos en un mercado no por lo tanto nos consideramos muy afortunados muy afortunadas de todo de todo este proceso no pero ya digo que no nunca el proyecto de emprender está exento de desafíos no sin duda oye y tengo curiosidad cuánto tiempo pasa no desde que escuchas o lees esta frase voy a confiar hasta que empiezan a llegar los resultados porque claro ese periodo para muchas personas es muy difícil no que cuando tengo que estar dando pero no sé cuándo van a llegar pues déjame que lo piense yo te diría que fueron unos cinco meses aproximadamente y yo no llegaba a fin de mes de hecho me acuerdo las primeras semanas abrir el banco y decir dios cómo voy a poder pagar todo esto en cinco o seis meses fueron cinco o seis meses pero pero fíjate que todo ese bagaje fue el que me permitió aprender tanto no claro no no y luego tener el impacto que que has tenido no y al final es por tener la confianza no dice oye cuando te movilizas luego de repente empiezan a pasar cosas no si te quedas congelado con el miedo no lo explicas en tu libro al final es difícil que pasen que pasen cosas hablamos y te parece de descubre lo que de verdad te mueve no y como dice si aprovecha para liderar tu vida personal y tu vida profesional no que gracias la verdad haces todo un recorrido en casi la historia de la humanidad otro motores de que nos mueven no que yo creo que es como un framework muy fácil de entender no esos esos motores no sé si quieres hablar de alguno de ellos en concreto no hay por ejemplo el de el primero que habla es el de adquirir no que tiene su lado bueno pero también tiene su lado peligroso no como como tenemos que trabajar con este motor de adquirir bueno el libro nace de una colaboración con michael pierson que es el autor él fue el que trabajó a su vez con otro gran investigador de de harvard que es el que ellos definen el modelo de los cuatro motores y a mí me encantó conocerlo porque fue fue michael es es investigador en harvard profesor de la de nueva york de la fordon de nueva york y él lo que lo que hace lo que explica a los cuatro motores es lo que realmente nos mueve y que está incluso por está conectado con la supervivencia y es en la base de nuestras emociones está en la base de nuestras emociones de nuestras decisiones es como es lo más podríamos decir más atávico mata atávico más profundo que tenemos como personas y de lo cual no solemos ser conscientes pero yo a lo largo de los años de trabajar sobre no miedo había descubierto que el miedo en el fondo es una respuesta a algo y ese algo son estos motores entonces si yo si yo soy capaz cualquiera de nosotros somos capaces de identificar los motores y lo que es más importante de aprender a equilibrarlos es cuando estaremos en paz en serenidad en plenitud y podremos desarrollar un liderazgo sano entonces el primer motor como tú bien dices los cuatro motores aparecen a lo largo de nuestra vida lo compartimos algunos como los mamíferos y otros son puramente humanos y el de adquirir te diría que es hasta más ancestral de los humanos no es el de necesitar el cobijo el soporte la alimentación etcétera que en el humano además en los humanos además en las personas pues también se junta pues el tener éxito y tener autoridad y tener poder el adquirir para entonces es necesario para supervivencia pura dinero necesitamos antes hablamos del dinero eso es necesario no ahora bien qué ocurre que como decía antes la clave es el equilibrio cuando uno falla cuando uno falla es cuando se nos cuando el poder el por ejemplo esto pasa mucho en las empresas este motor muchas veces está desequilibrado porque todo se ve en base a objetivos objetivos y objetivos y nos olvidamos de las personas nos olvidamos del para qué hacemos las cosas entonces claro por eso hay tantas a veces cárceles de oro en empresas que te pagan bien pero estás vacío o trabaja solo por una nómina entonces lo importante es saber equilibrarlo es fundamental llegar a fin de mes obviamente es fundamental tener nuestra sensación de poder autoridad en aquello que realmente nos importe pero junto a eso también es verdad que no puede ser lo que principalmente nos mueva no hablas también del del motor del vínculo no que al final es fundamental en el en el entorno profesional y quizá en muchas ocasiones está olvidado y luego el de comprender no que tiene que ver con el propósito que es lo que estamos haciendo no cómo podemos traer más estos motores al mundo de la empresa y el liderazgo no que nos nos hablas de este liderazgo esencial no y la cultura humanista cuéntanos un poquito cómo podemos hacer para traerlos a nuestras empresas al final el modelo que hemos planteado junto con michael es un triángulo o sea es como si pensáramos en un triángulo donde tenemos arriba en el triángulo los objetivos la dirección hacia donde voy el otro es está relacionado está relacionado también con el hacer sentir importante a las personas hacer sentir importante significa el vínculo cuidar los vínculos cuidar hacer sentir a conocer de verdad a los equipos la empatía darles un lugar importante no que nos sintamos como un número hacer sentir útiles para que hago todo esto es el propósito el sentido y en el fondo tiene que haber algo que es importantísimo que es la seguridad física y psicológica porque si hay miedo todo esto se bloquea entonces el liderazgo el líder en el fondo lo que hace es que alimenta los cuatro motores en las empresas hay empresas que pueden llevarse muy bien pero no alcanzan resultados pues también tenemos un problema o hay empresas o hay entornos que tienen un vínculo fuerte pero tampoco tienen un propósito aún para que claro pues también tenemos un problema no por lo tanto insisto tiene que ser ese equilibrio y es un equilibrio dinámico obviamente no también nuestras etapas de nuestra vida vamos dándole más importancia a unos a otro no pero que no sea lo único exclusivamente que nos mueve no y hablabas de del propósito no como ayudas a una empresa encontrar su propósito estoy pensando no sé imagínate la empresa típica pues de no sé de logística no que es algo muy es muy necesario pero a la vez también muy operativo no como encuentra la empresa de logística su propósito pues en el libro hablamos de varios ejemplos y botchapman por ejemplo tiene una empresa que es uno considerado el directivo más admirado de eeuu uno de los directivos los admirados de la empresa barry white miller que es una empresa de fabricación de las maquinarias que hacen las cajas con ejemplo para amazon tuvimos la suerte de asistir y de estar en bar en barry white miller en lugares que bueno de en medio de la nada realmente fábricas que están en medio de la nada de eeuu y a mí me impresionó cuando hablaba con los operarios porque hablábamos con los operarios de las fábricas y qué era lo que les motivaba y dónde está el propósito de una persona que es un operario de fábrica en medio de la américa en la américa podemos decir profunda y fue una lección maravillosa de ellos que decía mira yo hago bien mi trabajo porque esto se lo voy a pasar a mi compañero y mi compañero tiene que tener una buena pieza para que le haga también su trabajo adecuadamente y así sucesivamente hasta que llegue al cliente y nosotros ayudamos a los clientes entonces a mí me pareció maravilloso porque tenían una mirada totalmente global del ciclo o sea no se quedaba con la pieza que él estaba haciendo sino que veía que tenía un impacto en su compañero y un impacto en su cliente final y era una empresa de fabricación de material de bueno pues es una fábrica no entonces eso esa mirada amplia porque en el fondo el propósito no deja de ser basado en el motor de comprender qué es lo que nos hace lo que nos define a los a los a los humanos que no sepa diferencia del resto de animales es este motor el principal que no sólo es de los sapiens pero bueno que lleva que es relativamente reciente en la evolución esto en el fondo es un pensamiento simbólico es algo que uno piensa que uno cree y esa creencia la da el líder esa creencia pueden hacer de uno pero normalmente quien te da esa visión de esto es bueno que lo hagas bien que hagas tu mejor de esto mejor versión porque le va a influir a tu compañero y así hasta tú al cliente al que ayudamos eso lo hace el líder y ahora que lo mencionabas yo tuve la suerte de estar en una comida con con bob chaman una vez que estuvo aquí en españa y la verdad que es inspirador no y además que no sólo lo hacen su empresa sino que compran compañías que están totalmente desconectadas que la gente no está motivada y consiguen en muy poquito tiempo cambiar ese ese rol de la empresa que la gente esté motivada pero tú que llevas tantos temas de liderazgo que ayudas a tantas empresas porque no pasa más porque no vemos más ejemplos como éste y que tiene que pasar para que los empecemos a ver pues mira david yo creo que pot cuando yo he estado estado allí con él he estado varias veces trabajando con él y hay un componente que que a mí siempre me ha fascinado de las personas con un liderazgo que trasciende porque a fin y al cabo es un líder que trasciende una empresa de éxito extraordinaria con un crecimiento pues creo que es un crecimiento sostenido de más del 15 por ciento anual o sea quiero decir que están por encima incluso de las empresas de la fortune 500 o sea es una empresa absolutamente magnífica en resultados pero en lo que tiene es una mirada de es un hombre muy listo muy inteligente con su estrategia lo tiene claro financiero o sea que lo sabe conoce todos los números la estrategia la cultura pero sobre todo tiene una mirada de trascendencia yo creo que hay que empezar a mirar que nosotros en nuestras pequeñas o grandes interacciones que tengamos en nuestro día a día y no hace falta que tengamos gente a nuestro cargo tenemos la capacidad de dejar una huella esa esa sensación él la tiene muy presente lo tiene tan presente que es uno de los grandes impulsores de la humanistic leadership academy no de la de la de la academia de liderazgo humanista en la que en la que michael michael es el presidente y yo colaboro y la verdad es que esa mirada de hacer un mundo más humanista es algo que ese es el propósito que para mí caracteriza a los grandes líderes o sea no sólo me quedo en los resultados sino que tengo una mirada más allá para ayudar a las futuras generaciones para ayudar a las familias de las personas con las que yo dirijo a las que yo dirijo etcétera esa mirada pero no desde el punto egoico o narcisista que importante soy sino desde que el líder está al servicio liderar es un privilegio que nos otorgan las personas que consiste en ver el potencial de otros que a veces ni ellos son capaces de ver y ese es el buen líder y para poder hacer todo esa mirada que tiene un componente de altísima humildad o ha de tener un componente de altísima humildad requiere mucha mirada hacia adentro también por eso no es de extrañar que los grandes líderes y en españa tenemos líderes magníficos en el mundo empresarial en los grandes líderes son aquellos que tienen dejan esa huella y también tienen como yo les lo he escrito a veces el currículum b el currículum b no sólo es el currículum a donde has estudiado sino que ayuda que te ayuda a ti a formarte a ser mejor persona que acabo estamos todos en una subida en una montaña que no tiene cima no eso es el crecimiento personal sino además decías también ese esa idea de ayudar no de que no estará solo por ti no que es un poco trascender y también nos nos cuentas en el libro y me gustaría también saber tú que al final pues no dejas de liderar una una organización que también estáis en varios países te pasas todo el día arriba y abajo una cómo gestionas tu agenda cómo gestionas para para liderar bien y dos si en los últimos años ha habido algún cambio significativo en tu forma de liderar que digas oye esto pues fíjate que llevo años pero pero es que últimamente le ha dado más relevancia bueno yo tengo yo tengo la suerte de estar rodeado de un equipo absolutamente maravilloso o sea lo que hago es gracias a la ayuda de un equipo de personas con un talento de las que yo aprendo muchísimo o sea no empezando por mi socia marta 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 es marta romo es excepcional no las mujeres más brillantes que yo he conocido nunca y pero pasando por todo el mundo no anna sara mariana o sea jose personas que son jose conejos otro socio mío maravilloso entonces son son extraordinarios entonces realmente considero que que liderar también liderar tiene que ver como yo lo percibo a veces es un cambio de es como una especie de carrera de de pasarnos el testigo no porque hay momentos en los que uno está más fuerte y empuja y otros en los que necesitas tomarte un respiro por cualquier motivo y hay otros que empujan no entonces y eso no tiene por qué ser a los primeros niveles exclusivamente no entonces ese concepto de un liderazgo compartido es el que nosotros aplicamos enviar sin duda alguna no y nosotros tenemos la vocación clara de crear una empresa donde donde una empresa que es viva en donde vivir nos donde también sea espacio para para tener vidas plenas no lo importante no sólo es el dinero y mucho menos ni nuestros ni los ni los ni los proyectos los clientes que por supuesto es importantísimo sino también el trasladar un mensaje y el construir entre todos un proyecto en el que nosotros creemos que es ayudar a que a cambiar la mentalidad de las organizaciones de las personas para hacer un mundo más humanista y que he aprendido pues he aprendido en el tema en el liderazgo a aceptar mejor el error en mí misma ojo mí misma porque yo soy en general soy exigente entonces siempre he sido muy exigente pero ahora la verdad es que he aprendido a disfrutar más de los de los de los errores y a reírme bastante la base siempre me suelo reír pero y pero me río me río bastante más de lo que no significa no dejar de dar tu mejor versión sino significa que a veces asumir que todos tenemos a veces algunos errores o alguna caja imitada como solemos decir en españa y y bueno y tomárselo es relativizarlo un poco no y aprendo a relativizar yo creo que la clave es aprender a relativizar que ni somos tan importantes nadie es imprescindible y al final hemos venido y estamos aquí de paso no sin duda no y pues mirarlo desde un poco a distancia y luego ver qué puedes hacer para para corregirlo no que todo casi todo tiene 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 solución en la vida nos hemos quedado sin tiempo nos queda la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira mi hijo mi hijo tiene siete años y es un auténtico maestro me pone espejos de mí misma que a veces no me hacen tanta gracia como nos pasa a todos los padres y madres pero dijo dijo ha sido un ha sido un regalo para mí ya yo lo tuve ya mayor entonces mi hijo es una gran inspiración y me da mucha fuerza y mucho sentido a todo no fantástico y tú tu hijo sugo es mi hijo sugo sí que era algo pero no estaba seguro de bueno te lo pregunto o nos quedamos inspiración que oye con una madre como tú y una familia como la tuya seguro que que va a encontrar una forma de desarrollarse y de ser una persona plena y un un gran líder nada pilar mil gracias de verdad yo tenía mira que llevamos años con el podcast tenía muchas ganas de que pudieras venir y por suerte pues gracias a que has escrito este libro maravilloso descubre lo que de verdad te mueve que es una una gran guía para cada uno de nosotros que además hay toda una serie de preguntas que nos haces durante el libro que yo creo que están muy bien para todos para para ver esos motores como están en nuestra vida y nos ayuden a tener un mejor día a día así que mil gracias espero que el siguiente libro también te tengamos aquí que me he quedado con ganas de de seguir escuchando muchísimas gracias david gracias por este podcast que es toda una referencia y gracias por hacernos que los lunes sean más inspiradores pues gracias a ti gracias también a todos los que estáis aquí que somos esta comunidad de personas que queremos disfrutar no sólo del fin de semana sino de toda la semana hacer cosas que tengan sentido y nos ayuden a mejorar acordaros del reto líder de esta semana la idea de ni de ya no tener una lista de tareas sino hacer el time boxing poner cada cosa en el calendario para asegurarnos que así podamos digamos disfrutar más de lo que hacemos y hacerlo también pues con con ganas y con energía acordaros también descubre lo que de verdad te mueve el libro de pilar chérico su último libro que es todo un todo un referente en colaboración con michael pierson en este caso y nada más desearos una feliz semana todos recordaros también que estamos en youtube por los que nos no nos seguís todavía somos poquitos todavía casi cuatro mil a ver si seguimos creciendo nos recomendáis y cada vez la comunidad en youtube es más grande que la de podcast gracias a vosotros sigue siendo muy relevante feliz semana a todos y la próxima nos volvemos a ver aquí esperemos que ahora sí ya con edu feliz semana cuidaros mucho suscríbete a nuestra cuenta de ivox spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube